¿Me seguirá viendo? Se nos fue el Flaquini. Mételopium. Mételopiumcini. Échame la mida, bit. A la verga. A la verga, güey. Dímelo, Masterchef. Oh, what's up? Estás trabado. ¿Qué está pasando por allá? Narnia, papi, aquí ya los viste. ¿Eh? ¿Cómo anda, carnal? Todo bien, aquí haciendo un en vivo y dos, tres. En vergatrons, güey. Me atacaron, güey. Ando viendo, ando viendo aquí, viendo a China. ¿Eh? ¿Y cómo te supiste esa respuesta? ¿Así te la traías guardada? Sí, de hecho yo estaba pensando, o sea, me metí al en vivo justo cuando estabas haciendo las preguntas y dije, que diga esa rola al chile, güey. Ah, güey. Para comentar. ¡Saco, saco, Simón! Eh, güey, no, pues este, ¿quieres competir, güey? ¿O se la dejamos ahí a un Brian y a un Firerun? No, yo creo que así hay que dejársela a la racita que hay. Sí, la raza se caga, güey. Ah, pichote. Claro, a huevo. Me valió verga mi corazón, güey. Simón, no, que siga participando la bandita. ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Andas en el estudio o qué? Ando aquí en el cantón, tranqui, ya me voy a acostar porque últimamente me he estado durmiendo bien tarde, pero ya te voy a tratar de dormir ya. Está bueno, papi, está bueno, ¿no? No, pues, este, buenas noches y ahí estamos pendientes con aquello, ¿eh? La gente no sabe, no sé, no sé, no sé, o sea, estamos ahí, pero yo sé que eso va para adelante, ojalá suceda ahí con la tripleta, la tripleta de fuego. Tú sabes de qué. Sí, carnal, adelante hay que darle, ¿no, carnal? Y de todas maneras, ahí platicamos luego a ver qué más se puede hacer, carnal. Ya sabe que estoy firme. Ya sabe, padre, igualmente, acá andamos y pronto nos vemos, perrío. Cuídate un chingo. Igual, carnal, te mando un abrazo, cuídense a todos. Cuídate. Bendiciones, palo, piúm. Sí. Piúm. Qué la raza, o sea, todavía, todavía, no, ya no tengo dudas, pero todavía, imagínense, es que hoy me trolearon, a ver, te lo voy a contar, me ponen en Facebook.